¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, quisiera comenzar con una pregunta especialmente a los protagonistas de la semana! Yo sé que todos y cada uno de ustedes forman parte fundamental de esta herida celebración y por muy pequeño o grande que sea su papel, siento que son fundamentales. quisiera comenzar con nuestro amigo que representa hoy, bueno en esta ocasión al papel de Jesucristo preguntarle cómo ha sido tu preparación, cómo te sientes representando este papel Buenas tardes, pues respondiendo a tu pregunta, he tenido una preparación yo considero que larga desde la semana santa pasada yo me acerqué al grupo con la intención de poder representar a nuestro Señor Jesucristo claro hay que hacer mucha constancia en la iglesia, confesarte, ir a retiros, estar aquí dando lo mejor en el grupo, apoyándome, físicamente también he estado preparándome ya sea con los recorridos generales y con los ensayos también que es una preparación muy importante entonces me siento ahorita, pues sí puedo decir que con nervios pero con mucha ansiedad también de que ya lleguen los días de representar a nuestro Señor es para mí un orgullo, un gran honor estar en sus zapatos por un momento pero yo sé que este papel me va a cambiar la vida, que no voy a ser el mismo y voy a hacerlo de la mejor manera, claro con el apoyo de Dios, todo es posible yo sé que también hay detrás de mi personas que me apoyan, pues que voy a dar lo mejor que todas las personas que confían en mí, no les voy a fallar y voy a dar lo mejor a la ley yo quisiera hacerle una pregunta a la chica que va a representar a María y mi pregunta es, ¿qué es para ti María la Madre de Dios? para mí María en primera instancia pues es la reina de todo México, la reina de todo el mundo la reina de los cielos y sobre todo pues la mamá de cada uno de nosotros aunque muchas veces las personas no reconozcan a María como un personaje importante para la historia ya que ella fue la persona que prácticamente pues ha venido a salvar a todo el mundo gracias al sí que dio María, pues Jesús pudo hacer ese sacrificio aquí en la tierra entonces pues María para mí lo es todo, yo me identifico mucho con María yo soy una persona que sigue mucho los pasos de María y que pues quiero que en mí se vea un poquito de las virtudes de ella que es sobre todo servicial, amorosa y pues creo que es todo, para mí María es todo muchas gracias un fuerte aplauso para todos los jóvenes que realizan lo que es Semana Santa una pregunta ahí para mi buen amigo Uribe ¿cómo ha sido lo que es este desarrollo de Semana Santa? ¿cuál ha sido lo más difícil para realizar y llegar a esta pues gran Semana Santa? ¿no es tu pregunta Max? lo más difícil que he estado es que nos dejaron económicamente en ceros empezamos desde cero económicamente tanto como en lo materialmente eso para mí fue lo más difícil y también la perseverancia de los chicos perdimos mucha perseverancia encontramos a un grupo que es siempre joven de 3, 4 personas entonces habitualmente los coordinadores que ya habían estado anteriormente y ahorita volvemos a retomar ese trabajo que se llevaba anteriormente con ellos entonces pues es lo más difícil que nos llevó empezar a tocar puertas porque se nos cerraron muchas y ahorita gracias a Dios y a la bonita de todos nuestros coordinadores que están allá atrás de cámaras y aquí hay algunos hemos estado abriendo muchas puertas esas puertas nos han estado abriendo espectacularmente y gracias a toda la comunidad que nos ha estado otorgando ese nuevamente, ese sí ya que volvió a corroborar nos cerraron muchas puertas y hemos tocado nuevas y se han abierto nuevas puertas para todos nosotros entonces lo más difícil fue la perseverancia ¿En el proyecto juvenil, cuáles son los valores que sienten que deben de cumplir? Respondiendo la pregunta, creo que lo primero mucho es el servicio el servicio y la humildad para todos porque no solamente podemos servir bueno, podemos servir de muchísimas formas pero creo que lo más importante es dar totalmente el corazón en ese servicio y la humildad es algo muy primordial en esto Gracias Pues es de para Miguel ¿Cómo te estás sintiendo físicamente y mentalmente para tu primera vez que representando? Buenas tardes Pues físicamente fuerte listo para representar este papel y todo lo que requiera el grupo espiritualmente pues tiene que haber una preparación constante diaria, día y noche aunando un poco la pregunta anterior todos somos jóvenes todos somos jóvenes lidiamos con muchas emociones y a veces es complicado somos jóvenes estamos en construcción estamos algunos conociendo la palabra de Dios otros ya llevan más tiempo y creo que la preparación es entre todos es ayudarnos todos aprender a perdonarnos platicar y bueno, la preparación es constante físico, espiritual y bueno, me siento fuerte y preparado para este papel para lo que el equipo necesita es la pregunta para todos ¿Cómo fue que se creó Organización Semana Santa Guadupita? ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó? ¿Se saben algunos de los nombres de las personas que iniciaron? El grupo Hola respondiendo a tu pregunta pues empezó con ermitas y solamente se significó una escena que fue la última escena como tal de nombres la verdad pues diré la verdad no me lo sé solo sé un apodo de un señor como tal pero pues como tal no me sé los nombres pero así fue como se inició hace 31 años esta representación Hola ¿Qué tal? Respondiendo a tu pregunta Germán efectivamente la Semana Santa se inició con ermitas respectivamente el primer papel de Jesús fue Claudio es tu vecino creo que lo conoces muy bien y aquí tenemos igual aquí a uno de los iniciadores precisamente de Semana Santa es nuestro amigo Sergio que es parte de la mayordomía y yo creo que les puede dar más detalles sobre eso buenas tardes a los que me conocen de vista o de nombre nosotros iniciamos la Semana Santa antes se hacían a los aquí todos por los cuadros y gracias a no sé si muchas gracias al Padre Murto Murto Sierra él fue el que nos motivó nos inició y bueno yo en ese tiempo estaba a cargo del grupo Juguetín en el desierto estamos de Relango en Relango hicimos la primera Semana Santa viviente hacia un señor campo ya de ahí fue creciendo fue creciendo se fue integrando más jóvenes porque nosotros cada ocho días no recuerdo cuántos años duramos cada ocho días tenemos prácticas aquí en la iglesia y de ahí se vio la Semana Santa no recuerdo fue como 25, 28 años que se fue la primera Semana Santa y a veces de broma nos decía el Padre mismo la tía que se ha y la vamos a hacer la verdad él fue gracias a él al instituto del Padre el Padre fue el que me circuntó gracias ¿Cuál es su mayor contribución y desarrollo para esta Semana Santa y cuál es algo especial o encomendado para ustedes? Hola buenas tardes mira pues acaban de repetir ahora porque nosotros estamos al 5% como con los turistas lo que vamos es el tema de Semana Santa mira trasladando un poquito tenemos un grupo de misioneras que vienen pues gracias a Dios este año tuvimos esa oportunidad que nos nos tiran nos prestaron para toda la semana vamos a tener un Padre también especial aquí en la iglesia para que nos apoye en cuestión de todo lo que es Semana Santa para ver confesiones sabes muchas cosas va a estar muy bonita esa Semana Santa como acabo de repetir también vamos a estar apoyando la reforma de Semana este otra cosa si una misionera pues las misioneras vienen a pavarse a misionar al pueblo si una misionera llega a su puerta háblales por favor invítales un vasito de agua invítales algo de comer ellas vienen este misionando lo que es la fe lo que es este comandamientos nos atraen muchos muchos temas ellos ellos miren ellas porque son mujeres de 15 a 20 niñas ese apoyo que nosotros estamos brindando a ellas que nos apoyen por favor como como unidad va a estar muy bonito probablemente va a estar muy bonito lo que es Semana Santa pero es lo que les puedo decir que nos apoyen también en general para todos para que le recordemos a toda la comunidad cuál es el objetivo de Semana Santa hola buenas tardes el objetivo de esta Semana Santa no solamente es una representación de una semana o tomar un papel de solamente una semana sino evangelizar a cada uno de los jóvenes de las personas de nuestra comunidad para así no solamente ser un emisor o un receptor de este mensaje sino que cada este mensaje llega a cada uno de nosotros para así poder estar enamorados de Dios gracias para culminar una vez más agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa en la cual nos sentimos muy felices y satisfechos con la participación del pueblo en esta y en todas nuestras actividades esperamos seguir contando con todo su apoyo en futuros años y por supuesto en la semana del 2 al 8 de abril para juntos poder armar escenarios que nos acompañen con sus oraciones y obviamente con su honorable presencia en la representación de la vida pasión y muerto de nuestro Señor Jesucristo Jesús siempre joven agradece su presencia y porque a los jóvenes también nos mueve el amor de Dios les agradecemos a todo el público en general y también a todas las familias que se presentaron en este momento la comitiva de la organización semane santo de 2023 les quiero dar las gracias por su presencia y pues más que nada presentarles este proyecto 31 espero con alegría y esperanza y mucha fe podamos culminar y tengamos bellos recuerdos de este 31 aniversario les agradecemos hola soy Antonio Barrera Bobadilla este año me toca representar a nuestro Señor Jesucristo les hago la cordial invitación que nos vengan aquí a Guadalquita a vivir esta Semana Santa nosotros lo estamos esperando con los brazos abiertos y para que la vivan muchas gracias invitamos a la Semana Santa de esta Semana Santa es a predicar con el ejemplo la palabra del Señor ya buenas tardes mi nombre es también queremos hacerle la invitación a toda la comunidad en general para que pueda vivir esta vida muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo los invitamos a que vivan esta Semana Santa ya que es una semana diferente los invitamos con todo amor mucha fe mucha alegría hola mi nombre es Jasmine de Londra es Peter Serrano tengo la dicha de representar a Salomé en Semana Santa 2023 dao la cordial invitación a que abras tu corazón a Dios y vivas esta Semana Santa con nosotros y vivas esta Semana Santa y vivas esta Semana Santa